Madre mía, si es que nunca me cansaré de admirar las vistas que tiene este maldito juego Pero que preciosidad, mirad la montaña y todo Y arriba tengo la super nave esa, alienígena Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Just Ghost 3 Madre mía, que bonito eso ahí en la explosión, que epic Estamos aquí de nuevo y vamos a liarla, vamos a liarla, a ver, a ver, a ver A ver, que hoy tengo preparado una cosita, una cosita en este sucio Apestoso y miserable pueblo controlado por los malos Y hoy me he propuesto conquistar este pueblo A ver, a ver, a ver, a ver Madre mía, perfecto, aquí no ha pasado nada, no me he estampado A ver, los pobres agricultores de las alpacas Si tanto queréis a una maldita alpaca, casaos con... Espera, un momento, un momento Primero os casáis vosotros y luego os casáis con la alpaca A ver este pobre hombre que está aquí con el tractor Voy a pedir mi super, gracias caza Mi super coche deportivo Y lanza misiles Míralo que bonito es, pero que preciosa obra de arte Este os lo enseñé hace unos cuantos vídeos Pero, ¿qué pasó? Pues bueno, que me lo explotaron a los 5 minutos Esta vez, esta vez espero que dure más Porque vamos a intentar con él solo Conquistar este maldito pueblo Mirad, ese es el malo ¡Ya! ¡Toma en toda la cara! A ver, ¿dónde están los malos aquí? Esta es la puerta de entrada ¡Toma puerta de entrada! ¡Toma puerta de entrada, maldita sea! ¡Venga, venga! ¡Ábrete! Bueno, maldita sea, no pasa nada No pasa nada Lo abro yo ahora mismo ¡Venga! Quédate abierta Mira, ahí están todos los malos ¡No disparéis a mi coche! ¡Toma! A ver, ¿dónde están las cosas que explotan por aquí? ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Toma! ¡Venga! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Pero esto qué es? ¡Por favor! ¡No! ¿En serio me estás contando esto? ¿En este maldito juego los coches son de plastilina? ¡Mira una cabra! ¡Ay, Dios, cabra! ¡Cabra, por favor! ¡No! ¡No! ¡Cabra! ¡Por favor! Todos sabemos que quizás estás viviendo una mala vida Pero no te tires por el precipicio ¡Cabra! No te suicides Te propongo una cosa Te propongo Venir conmigo Si no es en mi coche deportivo ¡Lanza misiles! ¡En mi monster! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, cabrita! ¡Venga! ¡Vamos a liarla tú y yo! ¡Vamos! ¡Venga del culo ahí! ¡Uy, Dios! ¡Cómo bonito! ¡Cómo mola! ¡Venga la cabra! ¡Si viene conmigo! ¡Se ha montado ella sola ahí detrás! ¡Eh! ¡Yo no he sido! ¡Ha sido ella! ¡Ay! ¡Venga! 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 ¡Vamos a liarla! ¡Vamos a destrozar esta maldita ciudad! ¡Cabra! ¿Vienes conmigo o no? ¡Sí! ¡Que os den a todos! ¡Malditos! ¡Venga! ¡Toma! ¡No le pasa por encima a ese guardia! ¡Visto, cabra! ¿Has visto? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apartad, malditos coches! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Venga, venga, venga! ¡No, cabra! ¡No te metas ahí! ¡Dios mío! ¡Está metida entre las ruedas! ¡Cuidado! ¡Ahí puedes hacerte daño! ¡Ay, Dios! ¡Es que no veo nada! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Vamos! ¡Necesito un poco de espacio! ¡Nitro! ¡Y super salto! ¡Vamos, cabrita! ¡Esta cabra se viene conmigo a liarla! ¡Tranquila, cabra! ¡Pediré ayuda! ¡Pediré un dron de ayuda! ¡Venga, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese dron nos ayudará, cabrita! ¡Tranquila! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cabra? ¿Dónde está mi cabra? ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí conmigo! ¡Ay, Dios! ¡Me gustaría que entrase! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene el dron! ¡Ahí viene el dron! ¡Cabrita! ¡Nos va a ayudar! ¡Toma! ¡Venga! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡A ver dónde está el dron! ¡Dónde está el dron! ¡Míralo! ¡Si es que parece un maldito Terminator! ¡Es un maldito Terminator! ¡Vamos, cabra! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Que ahí detrás! ¡Ahí detrás guardas tú los tiros! ¡Madre mía! ¿Dónde está mi dron? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Está dentro! ¡Vamos, cabra! ¡Está vendi coche deportivo ni leches! ¡Vamos con el dron! ¡Y vamos a destruir todo este recinto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Oye! ¡Pero qué ha pasado! ¡Mi droga ha sido destruido! ¡Cabra! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Yo me cargo esto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡No! ¡El coche! ¡El coche ha sido destruido también! ¡Ah! ¡Que me está aplastando esto! ¡Sal volando! ¡Sal volando! ¡Dios! ¡No! ¡Pero no de esa forma! ¡Oh! ¡Me piro de aquí! ¡Me piro de aquí! ¡Madre mía! ¡Me he quedado moribundo! ¡Me he quedado moribundo! ¡Pero tranquilos! ¡No abandonaré a mi amiga la cabra! ¡No la abandonaré jamás! ¡No la abandonaré jamás! ¡Ya! ¡Toma! ¡Tranquilos! ¡Mi cabra aguanta! ¡Un misil nuclear! ¡Hola! ¡Aquí estaba la cabra! ¡Aquí hay un hombre sentado en el aire! ¡Es mágico! ¡Pero! ¡Pero dónde está mi cabra! ¡Otra vez! ¡Otra vez ha pasado lo mismo que con mi abuela! ¡He perdido a mi cabra! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Maldita sea! ¡Vamos a ser felices por siempre! ¡Vamos a ser felices por siempre! ¡Y tu coche! ¡Largo de aquí! ¡Venga, sal! ¡Si lo que querías era salir! ¡Pero tú qué haces! ¡No ves que he perdido a mi cabra! ¡He perdido a mi cabra! ¿Por qué siempre en este juego pierdo a mis compañeros más cercanos? ¡Pierdo a mi abuela! ¡Pierdo a mi cabra! ¡Siempre pierdo absolutamente todo! ¡Tengo la maldición de la pérdida! ¡Madre mía! Bueno, también es que no me debería meter con mi pobre cabra en medio de todos los malos. ¡Pero bueno! ¡Gracias a ella! ¡Gracias a su fuerza que tengo rojo encima! ¡Y Dios! ¡No me están tirando misiles! ¡Maldito helicóptero! ¡Gracias a mi cabra! ¡Ya! ¡Venga! ¡Gracias a mi cabra! ¡Madre mía! ¡El helicóptero ha cortado la estatua! ¡Venga tú! ¡No te escapes! ¡Pues podré cargarme a un helicóptero de un misil nuclear! ¡Ahora mismo lo vemos! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Ahí ha quedado el señor! ¡Pero cómo queda aquí el señor! ¡Ay Dios! ¡Ha quedado ahí flotando! ¡Es mágico! ¡Pero bueno! ¡Gracias a mi cabra! ¡Gracias a ella! ¡Hemos conquistado este pequeño pueblo! ¡Sí! ¡Fuegos artificiales por la cabra! ¡Por favor! ¡Victoria total! ¡Mira qué felices son! ¡Qué felices son tirando focos artificiales! ¡Eso es man por ti mi cabrita! ¡Eso es man por ti! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya me están disparando! ¡Ya me están disparando! ¡En serio! ¡Venga helicóptero! ¡Dispara! ¡No! ¡Esto no dispara! ¡Esto es una caca! ¡Pero aterriza en el agua! ¡Oh! ¡Dios! ¡Vaya misilazo me han dado! ¡Cuidado! ¡Uy! 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 ¡Venga dispara! ¡A ver si me das! ¡Ay! ¡Me ha dado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Mejor me bajo! ¡Mejor me bajo! ¡Uu! ¡Cuidado con el misil! ¡Cuidado con el misil! ¡Uu! ¡Madre mía! ¡Vaya esquivado! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Es que soy un maldito profesional! ¡Ya esquivado! ¡Ah! ¡Ese me lo he comido! ¡Meidei! ¡Meidei! ¡Jejeje! ¡Me cago en la leche! ¡Le vais a disparar misiles! ¡A quien yo os engañí! ¡Toma! ¡Hombre! ¡Venga que os den a todos! ¡Y ese de regalo! ¡Ese de regalo! ¡Toma! ¡Y ese también de regalo! ¡Ay Dios! ¡Venga! ¿Quién me está disparando? ¿Quién me dispara? ¡Madre mía! ¡Si es que me siguen aquí 40.000 helicópteros! ¡Pues los engancho el uno al otro! ¡Y venga! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Se han chocado los dos! ¡Anda pringaos! ¡Que os den morcilla! ¡Venga! ¡Tomar por saco! ¡Ay Dios mío! ¡Pero que a gusto se queda uno! ¡Uepa! ¡Venga! Oye que habíamos dicho que el protagonista del vídeo iba a ser nuestro coche lanzamisiles! ¡Por favor! ¡A ver si esta vez no nos dura un maldito segundo! ¡Vamos cochecito lanzamisiles! ¡Uep! ¡Venga! ¡Ay Dios! ¡Por favor! ¡No te rompas muy rápido! ¿Vale? ¿Qué es este camino? ¿Qué es este camino? ¡Un super salto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No te rompas muy rápido! Te he dicho pues pero... Pero y lo espectacular que va a quedar dar ese super salto. ¿Y disparar misiles en el aire? ¿Eh? Nosotros lo que intentamos siempre es crear espectáculo para nuestros espectadores. ¡Madre mía! Estes son de los malos. Un poco de velocidad para nuestro super salto. A ver si sale alguna cámara espectacular o algo. Mientras lanzo misiles. ¡Allí hay gente también! ¡Están de visita! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Lanzamisiles desde el cielo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El pobre coche! ¡Uy! ¡Una gasolinera! ¡Muerte a la gasolinera! ¡Venga! Para algo sirve mi coche lanzamisiles ¿no? ¡Uy! ¡Perdón señorita! ¡Para disparar y cargarse cosas! ¡Uy no! ¡Pero no te dispares a ti mismo! ¡Maldito coche imbécil! ¡En serio! ¿Pero a quién narices se le ocurre? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¡Vaya caída! ¿A quién narices se le ocurre disparar al suelo? Oye que yo no apunto con el coche. ¿Y ahora? ¡Ahora no puedo sacarlo en media hora! ¡Pero esto qué, qué, qué basura de coche por favor! A ver algún coche. Algún coche que tenga ametralladora creo que este tiene. Venga vamos a cargarnos por lo menos esa gasolinera. Que es protagonista del vídeo. Se supone que es un coche armado lanzamisiles. ¡Pero es una basura! Venga vamos a intentar con este. Oye tú. Has chocado mi coche. Este creo que va a ser un poco más duro, ¿eh? Has chocado mi coche y lo vas a pagar, maldito. No se puede apuntar. Ah, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, se puede apuntar pero como el culo. ¡Como el culo se apunta! Pero mira. ¡Hala! Ha caído. Pero vamos, es que el coche, el deportivo lanzamisiles muy bonito y todo lo que quieras. Pero es un fracaso total. Es inútil. Sin embargo, este por lo menos, pues es un poco más duro. ¡Hala, venga! Mira, ha soportado una explosión. Merece un aplauso, hombre. Ya que el deportivo no aguanta ni una caca. Le caga una mosca encima y se explota, por favor. ¡Y la gasolinera! ¡Cuidado, tío! ¡Dios, qué épico ha quedado esto! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! Mira, mira, les va a atropellar su propio coche. Les va a atropellar su propio coche. Lo engancho aquí. ¡Y! ¡Muy bien, coche! ¡Buen trabajo! Así me gusta. Al igual que la cabra de antes, eres un fiel aliado. ¡Wow! Y bueno, la super prueba que demuestra que en este juego los coches son de cristal es esta. Ni coche lanzamisiles ni leches. Esto es lo más frágil. ¡Oye! Lo más frágil de la historia. Pero no me lo tiráis así botando, por favor, mi super fórmula 1. Ya veréis lo que dura. Voy a meterle caña. Voy a darle super velocidad. Mira cómo corre. Si es que corre como el viento. Encima tiene nitro. Pero, pero cuidado. No puedo chocarme. Si choco, explota. ¡Oh, Dios! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión el ciervo! ¡El ciervo! Me ha dado como un amago de atropello. Pero he dicho, no, no, no. El pobre ciervo. Madre mía, muchos coches veo yo por este túnel. ¡Venga, nitro! ¡Aquí a tope! ¿Cuánto decís que tardo en chocarme? Yo digo que tardo como tres horas. Ya soy un maldito profesional. Cuidado con la curva esta que viene aquí. ¡Aaah! ¡Uh, uh, uh! ¡Uy! No me lo creo. No me lo creo. No me creo que lleve más de cinco segundos y este coche sigue sin explotar. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía, no ha explotado! ¡No ha explotado el primer golpe y ha explotado la furgoneta! Esto es increíble. Esto es algo que nunca jamás se ha visto. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Cómo corre el maldito Fórmula 1! Si es que da una sensación de velocidad increíble. ¡Cuidado! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Vamos! ¡Va a supervelocidad! ¡Dios! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que ha chocado dos veces! ¡Ha chocado dos veces! ¡Y sigue sin explotar! Si es que el Fórmula 1 es más duro que mi coche. ¡Ampa misiles! ¡Mira, además salta aquí un pole! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto se merece un like, ¿no? ¡Eso lo pasa todos los días! ¡Vamos! ¡Hasta que explote! ¡Hasta que exploten un millón de pedazos! ¡Si es que el Fórmula 1 es una perfecta máquina de hacer priveta! ¡Mira, mira! ¡Yuu! ¡Ay, Dios! ¡Qué esquivoción, por favor! ¡Y esta qué! ¡Y esta qué! ¡Madre mía! ¡Me ha salido! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé ni cómo me ha salido! ¡Pero esto ya empieza a fallar! ¡Esto ya empieza a fallar! ¡Madre mía! ¡Si es que va rompiendo los coches a su alrededor! ¡Si es que el Fórmula 1 es el mejor! ¡Este es lo mejor de la historia! ¡Y lo más rápido! ¡Cuidado, camión! ¡Pasaré por encima de Ticuano! ¡Ahora se ve una bola de fuego que corre mucho! ¡Aaah! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Y sigue vivo! ¡Bueno! ¡Está en llamas! ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Estaba en llamas! ¡Y seguía echando nitros! ¡Seguía con supervelocidad! Yo creía que el Fórmula 1 era mucho más débil y resulta que es mucho más fuerte que nuestro estúpido coche lanzamisiles! ¡Ja, ja, ja! Así que bueno, tendréis que dejar un pequeño like por el Fórmula 1 que se ha aportado, ¿eh? ¡Sí, señor! Se ha comportado como un auténtico coche destructor. De hecho, he destruido más coches con él que con el coche de los misiles. Que, vamos, tiene narices la cosa. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, gente, aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Just Cause 3. Espero, como siempre, que hayáis pasado un buen rato, que os hayáis divertido. ¡Y a la beca! ¡Oh! ¿Y dónde está el puente? ¿Dónde está? ¡Oh! Aquí está. Aquí está. Siempre tiene, siempre tiene que caer un puente. Lo estaba echando yo de menos ya. ¡Ja, ja, ja! Como siempre, suscribíos al canal si aún no lo estáis. ¡Y adiós! ¡Puente! ¡Hala! ¡Allí voy! ¡Yuhuu! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Te acabas de comer el suelo, rico. Te lo acabas de comer. Te lo degustes y te lo hagáis. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina